Feliz cumpleaños Sammy Ve y tírate a la piscina, te hace falta agüita Bienvenidos al fandom de BTS, lugar donde hacen bullying a un niño de 10 años que estaba dando su opinión Mucho hetero Agradecido de ser normal Aja normal, si me maldices ser por favor espero nunca conocerte Mucho calzón mucho hetero Aja dice tero como una barriance ¿Quieres atención? No gracias, no necesito, los que necesitan son ustedes, vayan, líganle a sus papas que les den atención ¿Quieres atención? 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 Gracias por ver el video.